Atención, dirán, qué raro, veo nada que ver en ese momento, espérate, claro, está Pamela, está Ardol. Y sigue apretadito, hace frío, hace frío, estamos talentados. O la gran pregunta de todos, ¿por qué el día de hoy está la invitada especial Carolina López? ¿Por qué? Pues, Carolina López está muy invitada especial nuestra, ¿por qué? Porque más producción nacional se viene, por supuesto, a la red PAT y la tenemos, porque nos va a contar de qué se va a tratar su nuevo programa. Antes de eso, Pamela, vamos a conocer quién es Carolina López y cómo empezó en la televisión. A ver, chequemos vos. Quiero presentar a alguien que a partir de ahora oficialmente se incorpora a nuestro equipo de trabajo acá. ¡Ahí está con nosotros Carolina López! La conocemos a Carolina ahora. Por favor, ahí está Carolina López. A partir de hoy va a estar con nosotros como panelista. ¡Mirá vos! Entonces, es el espíritu lo que hace que sea joven o no. Carolina López, ¿le parece sexy, por ejemplo, a alguno de estos dos señores que tenemos acá? No estoy en posición de poder responder esa pregunta. Que querés conocer tal cosa, que te gusta el sexo, que no te gusta el sexo. Termina, termina saliéndote páginas a las que vos no has entrado. ¿Por qué me criticás eso, Caro? Parecía que estabas ansioso por comer el majadito, eran los nervios, no sé qué era, pero ni modo. Comiste vos primero. Vivimos en la sociedad en la que vivimos, apoyo el matrimonio antes que el concubinato. ¿Y según vos? No, 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 me dijiste la sociedad según mi vecino, según mi amigo, según una... ¿Vos? ¿Por qué uno tiene que ser excluyente de la otra? El matrimonio no es malo cuando uno decide casarse. Y que una persona decida tener un concubinato tampoco está mal. ¿Por qué deciden empezar a conocerse, por lo cual no están seguros para casarse todavía? No, no hay diferencia. El amor existe, existe. La mujer... El hombre es muy difícil entender que su mujer es profesional, que su mujer es inteligente, que su mujer tiene ideas, que su mujer... ¿Vos crees que las coronas tienen precio? Si te digo que sí, tengo que mostrarlo. Y para mostrarlo me tendría que ir a un juicio para decir, sí, es verdad, tienen precio. Entonces no te puedo responder. Si los tuviera, ya los hubiera mostrado y me hubiera ido de frente. ¿Alguna vez te ofrecieron dinero por la corona? No puedo responderte. Prefiero mantenerme en silencio. Yo personalmente dijera, yo no quiero vivir más con este dolor. Si me pasara a mí, yo diría que por favor me ayuden a morir. ¿Vos pedís el veneno o se anuro y ya está? Yo pediría que me ayuden, porque voy a sufrir un dolor insoportable que ni yo mismo lo puedo contener. Estar postrada en una cama meses, años, sin poder moverte, con calmantes, yendo tus familiares a verte y encima con problemas económicos. Entonces ahí entramos en un problema para legalizar la eutanasia, porque ahí vamos a caer en un vacío legal para saber diferenciar en qué momento la persona está incitando a otra y en qué momento realmente la está ayudando. Dale, dale en la boca, a ver, dale en la boca. Mirá, mirá, le va a invitar pan en la boca. Silencio, quédense quietos, les pido, por favor. Mirá, ahí viene, mirá esto. No se distraigan. Mirá, mirá. ¡Fuertes aplausos, por favor! Ok, ahí tenemos entonces a Carolina. Carolina, ahí te conocemos, en esa faceta, ¿no? Y que obviamente la vemos todos los días a esa hora de dos de la tarde. Pero, pero, pero. Qué momento. Qué momento. Sí, nos sorprende a veces en la televisión, ¿no? Sí, no, no lo había visto. Como que me está en el rostro en cada capítulo, ¿no? Sí, hablando de cosas diferentes, de temas tan serios, la verdad que me sorprendí. Bueno, te digo, qué momento, porque fueron momentos cruciales. En este momento te tienes que relajar y en la mañana, tempranito, tempranito, también la vamos a ver súper relajada. ¿A qué hora, a qué hora, a qué hora vas a arrancar este nuevo programa? A partir de las 6 de la mañana, el 11 de julio, me vamos a despertar con todo Bolivia. Van a estar junto conmigo con un programa lleno de mentiras. ¿Cómo se llama el programa? ¡Arriba, Bolivia! Veamos, imagina, por favor, porque Carolina va a estar desde la mañana, tempranito, tempranito, obviamente, haciéndonos hacer ejercicio, bueno, a las mamás, a los papás, y a quienes se despiertan súper temprano. Hablamos un poquito de lo que vas a hacer. Ahí estamos viendo una sesión de foto que tuviste, ¿no, Caro? Explicanos un poquito, a ver cómo va. Esta fue la sesión de foto con yo, Morellana, para los medios de prensa, para algunas vallas o para lo que necesitemos como producción, que realizamos en el gimnasio Premier. Y, bueno, estábamos mostrando las disciplinas que íbamos a mostrar en el programa, ¿no? Ok, ahí estamos viendo la sesión fotográfica, todos los días, súper tempranito, antes de arranque Hola País por la Red Peatía a nivel nacional. Carolina va a estar haciendo un poco de ejercicios para quienes, obviamente, quieren hacerlo desde la mañana. Pero ella nos invita personalmente, y todo, a cada hora, está saliendo de la Red Peatía, así que escuchémosla de su propia boca, por favor. Bueno, decirte que antes de nada, o sea, no solamente es un programa de ejercicio, ¿no? Yo tenía que escuchar a la Carolina, ¿no? Porque ahorita... Tenemos un espacio preparado con tu voz, Carolina. ¡Ah, ya, pensé que no! ¡Me cortaron! ¡Ah! Despertarás conmigo. Todas las mañanas, a las seis. Arriba, Bolivia. Estreno este lunes, 11 de julio, a las seis de la mañana. Peaté crece. ¡Wow! ¡Bien! Y como lo dije, lo más producción nacional, señores. Pero tengo una gran pregunta que hacerte, que me imagino que la gente de su casa quiere saber lo mismo. ¿Qué pasa si yo te estoy viendo en la televisión y no tengo los instrumentos, ponele como la pelota, como las pesas, ¿qué voy a hacer desde mi casa? ¿Qué voy a hacer? Claro, mira, no estamos para complicar la vida, nada, ¿ya, no? Vamos a realizar ejercicios comunes, simples y básicos. Ya. Para mejorar tu tono muscular, para mejorar tu ritmo de vida como persona. Esta está dirigido a mujeres y a hombres en general. Entonces, si vos querés hacer ejercicio y querés levantar tempranito, encendá tu televisor, poné el programa y vas a ver ejercicios que los vas a poder hacer con cosas que tenés en tu casa, botellas vacías, las puedes llenar con arena, puedes utilizarlas con las pesas, con agua, cosas así. ¡Wow! Serán ejercicios muy simples. Día a día habrá algún ejercicio, alguna rutina, me imagino. Claro, vamos a practicar, digamos, lunes, miércoles y viernes, quizás lúteos, quizás brasiles. Yo quiero hacer algo, ¿qué les parece? Venga, Carolina, por acá, por favor, porque yo siempre hago hacer estas cosas. ¿Qué tal si hacemos ejercicio y ya ejercitamos todos para que la gente se vaya como que preparando? ¿Qué hacemos ahora? A ver, ¿qué le vamos a hacer para cintura, digamos? En este caso es un tío, pero bueno. Ah, bueno, necesitaremos que estén en su casa un palco de oscobas con el palo de oscobas. La cintura, ¿no? La cintura, ¿no? La cintura, entonces es un palo imaginario, digamos. Vamos, vamos a hacerlo. Usted en su casa igual le da cuenta que ya está con su palo. Y ahí tiene que hacer a un costado, ¿cómo es la cosa? Ahí, ¿no? Ahí, ahí, y después a un lado, al otro. Para la cintura vendría a ser de un lado al otro. Imagina. Ok, vamos, chicas, así. Así me gusta. Vamos, vamos, muévase. Derecha, izquierda, vamos. Y ahora la gente va a poder estar haciendo ejercicio junto a Carolina. Así es, así, vamos, chicas. Y vamos a tener esto. Además, queremos estar con las instructores que nos van a ir diciendo cuál es la mejor manera. ¿Y qué hacer pecho? A ver, ¿para qué más? Y para los hombres que les encanta hacer esto, ¿no? Oiga, oiga. Sí, es sentadilla. Es para hacer pecho sentadilla. No, no, eso, eso no es. Es sentadilla. No, lo que pasa es que yo no voy a hablar bien. Tranquila, tranquila, Pamela. No, Pamela, Pamela se equivocó. No, sentadilla, es ahí. ¿Cuál es sentadilla? Sentadilla. Pero para que se den cuenta. ¿Qué es sentadilla? Es sentadilla. No, lo que pasa es que para que se den cuenta de que yo no sé y Carolina me va a enseñar a hacer y los nombres de los ejercicios, porque yo no tengo idea de ningún ejercicio. De todas formas, la gente que no sepa lo va a hacer, ¿ok? Claro, todo, todo. Vamos a aprender juntos. Yo también voy a aprender junto con la gente, todas las mañanas. Muy bien, mientras nosotros seguimos haciendo ejercicios. ¿Profe? ¿Le puedo decir, profe? ¿Profe? ¿Profe, claro? No, 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 no